Al CDB de Valledupar fue trasladado sin signos vitales un menor de 3 años que al parecer fue maltratado físicamente y abusado sexualmente. El fatídico hecho ocurrió en la organización Lorenzo Morales al sur de la ciudad. Decir que fue víctima de abuso todavía no lo podemos confirmar porque Medicina Legal tendrá que hacer sus respectivos estudios a nivel de la necropsia, pero sí, hoy en la mañana recibimos en el CDB en uno de los centros nuestros, al menor de 3 años aproximadamente, cuenta su familiar que lo trajo, que es la madrasta, que tomó agua, que se desvaneció y nosotros lo atendimos, llegó sin signos vitales. Tiene algunas manifestaciones clínicas a nivel de abdomen, algunos hematomas, algunos esquimosis, que presuntamente puede significar que de pronto fue violentado, pero no podemos decir más nada en este momento porque eso hace parte del estudio que deberá hacer Medicina Legal cuando haga la parte forense. De acuerdo al dictamen de los galenos que lo valoraron, el menor presentaba varias contusiones en su pequeña humanidad y en sus partes íntimas. El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Johnny Rojas, aseveró frente a este lamentable episodio que... Lo lleva la madrasta, una jovencita de 14 años. Sí, a nivel abdominal, en el abdomen bajo hay hematomas que son colores así como violáceos, eso es lo que pudimos percibir y mirar inmediatamente cuando atendimos al bebé. Los hematomas son indicios de que fue maltratado, no sabemos si se cayó, si fue golpeado, si fue herido, si fue violentado, porque la verdad es que los hematomas lo que nos muestran a nosotros es que hubo un daño contundente, que por lo que te repito, puede ser cualquiera de la manera. Sí, en este momento nosotros vamos a hacer la magnesia, a hacer la revisión por sistema y al examen físico encontramos eso del niño. Reitero, llegó sin signos vitales. Por su parte, el comandante de policía César Jesús de los Reyes, que las autoridades adelantan la respectiva indagación para aclarar lo sucedido. Va a estar una investigación a fondo con nuestra infancia y adolescencia, la policía judicial de infancia y adolescencia. Es un hecho lamentable de un niño de escasos tres añitos, donde todo parece indicar, por eso no nos atrevemos todavía a aseverar nada, todo parece indicar que había sido víctima de maltrato y posiblemente también de abuso sexual. Eso ya hará parte de la investigación y de los dictámenes que Medicina Legal en su momento arroje frente a este lamentable y triste hecho. Sucedió aquí en Valledupar, en perímetro urbano de Valledupar, donde el niño fue trasladado al centro asistencial, ya venía con un cuadro de vómitos constante, lo que finalmente terminó en el fallecimiento del niño. Solo mediante el resultado de la necropsia se conocerán las verdaderas causas del deceso del pequeño. Como es un menor y el ICBF, la policía de menor, yo pienso que lo más rápido posible, seguramente hoy estarán dando la necropsia, están dando los resultados, pienso yo. Esta muerte causa indignación entre los vellenatos quienes se exigen justicia si se llega a comprobar que el niño fue sometido a maltrato físico y a supuestamente vejámenes sexuales. Va El Man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Va El Man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va El Man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Va El Man, la más exigente de Valle. Mi factura la pago con Va El Man, porque son los más responsables. Va El Man es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. El Man es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.